¿Me lo puedes poner para llevar, por favor? Sí, claro. Gracias. Pau Gasol está llevándose la comida que le sobra en una caja no lo tiró. Pau Gasol va a entrenar en bici. 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 Mirad que huerto me he hecho en casa. ¡Pau Gasol va a entrenar en bici. ¡Pau Gasol va a entrenar en bici! ¡Pau Gasol va a entrenar en bici! ¡Pau Gasol va a entrenar en bici. El mundo está cambiando y nosotros con él. Sanmiguel00 presenta Ciudadano00. Pequeños gestos para un mundo mejor. When you move me